Música Los barrios bilbilitanos ya preparan sus jornadas estivales. Consolación, Puerta de Soria, San Antonio, Huérmeda, Torres y Envid albergarán este año unas nuevas colonias de verano. El día 28 comenzarán estas actividades en Huérmeda, Torres y Envid donde se alargarán hasta el día 5 de agosto. En los barrios urbanos Consolación y Puerta de Soria serán del 4 al 15 de julio mientras que del 18 al 29 de julio tendrán lugar las colonias en el barrio de San Antonio. Este año las colonias tendrán una temática común, el western y todas las actividades estarán enmarcadas en este característico género cinematográfico del oeste americano. Las colonias están orientadas a los niños de 4 a 12 años como en años anteriores y contarán con un equipo formado por un director de tiempo libre, dos monitores y personas en prácticas formativas. Las actividades que realizan están orientadas a la lectura, los trabajos en grupo, talleres y manualidades entre otras y además se da un peso especial a las actividades deportivas, informa el concejal de barrios José Antonio Sanmiguel. Publicadas las condiciones para gestionar el servicio de bar durante la feria de muestras. El Departamento de Ferias del Ayuntamiento de Calatayud ha publicado las condiciones de un contrato menor para el servicio de bar en el recinto ferial durante la 34ª edición de la feria de muestras. Como todos los años, esta feria se inaugurará en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña y la feria se celebrará del 7 al 11 de septiembre, ambos inclusive. El Departamento de Ferias ha remitido el pliego de condiciones para la contratación del servicio de bar exterior a la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares, que lo difundirá entre sus socios. La convocatoria también ha sido publicada en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los interesados deberán enviar una propuesta económica que será valorada por el Ayuntamiento de Calatayud, quien adjudicará el servicio a la oferta más ventajosa. La concejal de ferias, Carvina Fernández, ha informado que ya empezamos a organizar esta cita que supone la feria más importante del año en nuestra ciudad, ya que cada año se incrementa el número de empresas interesadas en asistir y los visitantes. Y para terminar, vamos a hacerlo repasando los actos más importantes para este fin de semana con motivo de las alfonsadas. El sábado, día 25, a las 12 de la mañana, los Juicios del Agua. Se presentarán tres juicios en la Iglesia de San Pedro de los Francos. A las 18.30 horas, concentración de todas las jaimas, recreacionistas junto con artistas, grupos de animación y de música, etc., en la jaima de la Asociación Medieval Alfonso I en la Plaza Herlueta y Calle San Miguel. A las 19.00 horas, desfile triunfal desde la Plaza Herlueta hasta la Iglesia de San Pedro de los Francos. Y a las 19.30 horas, entrega de llaves y vasallaje al Rey Alfonso I, nombramiento dama de honor 2016 a doña Natalice Seña en San Pedro de los Francos. El domingo, día 26, a las 19.30 horas, lectura de los fueros en la Plaza del Olivo. Y también recordarles que tanto el sábado como el domingo, desde la Oficina de Turismo de la Plaza de España, habrá visitas guiadas. Les deseamos que pasen un agradable fin de semana.